Ofrecimiento del Angelus en este miércoles 7 de octubre Acompañamos a las familias que piden a la Virgen María la protección de los sacerdotes Hoy nos acompaña la familia Niño Belandia con quienes pedimos a la Santísima Virgen María la protección para todos los sacerdotes Ofrecemos este Angelus por la protección del Padre Raúl Humberto Gómez Aguilar en cooperación misionera en Estados Unidos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén El Ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes por medio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Por los méritos de su pasión y cruz alcancemos la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y que el Señor bendiga a todos los sacerdotes y a las familias que oran por ellos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén 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 Amén